Que los gobernadores vamos a llevar a cabo acciones de diálogo bilateral con gobernadores norteamericanos estadounidenses, con alcaldes estadounidenses, sin importar su filiación partidistas, demócratas o republicanos, con artistas intelectuales que han manifestado su punto de vista con respecto a no compartir la política del presidente de Estados Unidos, con las organizaciones de la sociedad civil, con empresarios de Estados Unidos y de México y empezamos una agenda bilateral muy fuerte, inédita en México y la primera es el encuentro que tendremos el gobernador Herudiel Ávila, el gobernador Miguel Márquez y yo como presidente de Conago con la Asociación Nacional de Gobernadores en Washington, nos vamos a reunir en Estados Unidos el día 23 y 24 de febrero para establecer el diálogo con los gobernadores estadounidenses que se reúnen en la Asociación Nacional de Gobernadores que es el equivalente a la Conago de México y empezamos reuniones bilaterales también con los gobernadores de la frontera norte nos vamos a reunir con los gobernadores de la frontera norte mexicanos para hacer una estrategia bilateral con Texas, Arizona, Nuevo México y California en Monterrey nos vamos a reunir próximamente los seis gobernadores de la frontera norte Coahuila, Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas y vamos a trabajar también, por supuesto, en una acción inédita muchos gobiernos estatales tienen casas para migrantes el gobierno de Puebla, muchos gobiernos tienen, casi todos, la Ciudad de México una gran parte de los gobiernos, los expulsores de migrantes zacatecas Michoacán, Manajuato, qué sé yo, esas entidades que tienen una gran cantidad de Oaxaca, de migrantes fuera de su estado, en Estados Unidos empezamos una estrategia de defensa de todos los conacionales vamos a convertir en defensorías legales de todos los conacionales para que sean atendidos inmediatamente al ser requeridos por las autoridades migratorias para defender su derecho, ciudadanos y humanos en Estados Unidos